Jesús dijo, he traído el fuego a la tierra, no crean que he traído paz, he traído el fuego para separar a dos contra tres, y a tres contra dos. Y después para los iniciados, en el principio día, nos clarifica quiénes son esos dos y quiénes son esos tres. Uno, el poder de alma. Dos, el alma. Tres, el karma, el destino. Cuatro, el ego, el espíritu falso, los yoes, defectos, vicios, complejos. Quinto, los cuerpos lunares. Pues bien, debemos de separar dos contra tres, tres contra dos, con el fuego. ¿Qué es el fuego separa para la purificación y para la ascensión? Nuestra alma viene aquí a tomar los misterios de la luz en su medio ambiente, donde vive, toma esos misterios de la luz. Los conectan al poder de su alma, y con eso dos puede ascender, pero hay obstáculo, no es tan fácil. Nadie dijo que esto era fácil, puesto este es un camino para valientes. Por eso que todo iniciado es un guerrero, es un guerrero, un guerrero místico, que sabe luchar contra sí mismo. Y cuando despierta sus facultades, puede distinguir, puede ver, observar.